¿Qué te pareció la animación? La animación es de muy buena calidad, los proyectos están muy padres, entonces es una muy buena película. Ahora algo importante es la historia, la historia tiene muchos matices durante lo largo de la película, dura casi dos horas y media, no esperaba que fuera tanto, pero hay muchas cosas que si llevan con niños tienen que ir platicándolas para no dejarlas al último ya que es importante. En principio todos sabemos que hablan de bullying, pero también hay cosas más pesadas como el suicidio y les causa un poco de controversia a los niños porque no entienden bien lo que está pasando. Habían varias personas que respetaban a esa mujer, a la niña, porque todos son adolescentes, ellos los ven, parecen personas adultas pero no, tenían 13 años más o menos ya los protagonistas. ¿Qué más viste de la película? ¿Qué te gustó? Su amistad, después de que ya le había hecho mucho bullying y todo eso cuando era niño, ya que nada pues decidieron ser amigos. Y pues la verdad es que estoy muy bien. También es importante porque te enseñan a escuchar, ¿o no? Exactamente. O sea, muchas veces estamos con muchas personas pero no las valoramos, no escuchamos lo que sienten en realidad, también tienen problemas. Y otra cosa es lo que sienten las personas con otras deficiencias que luego no nos ponemos a entenderlas. Nosotros no comprendíamos qué pasaba a la niña que es sorda. Entonces ya al final empiezan a suceder varias cositas que te abre la mente. ¿Qué más? Ah, ¿ahora qué no te gustó? La verdad a mí no me gustó cuando la chava. No, no, no tienes que decir eso chava, eso es contento de la película, quiero cuando la vayan a ver. Ups. Ups, te salió romero. Bueno, no tienes que decir nada de la historia para que no sea spoiler. Y pues la verdad a mí lo que no me gustó es cuando le están haciendo mucho bullying, porque eso la verdad no está bien. Entonces, es porque no la integraban bien. Bueno, la integración social también no... Es un tema muy importante la película. Váyala a ver, no es la gran película como todos están diciendo, pero sí su animación está muy, muy bien hecha. Y sí vale la pena que la vayan a ver también con sus hijos y con sus papás. Y si tienen también personas con otras deficiencias, pues es importante para que también entendamos que podemos integrarlos en la sociedad. Ok. Algo más que quieres decirle, diles tu canal, que luego subes videos, pero luego no porque te da hueva. Sí. No, o sea, sí. ¿Cómo se llama tu canal? Bueno, mi canal se llama Mr. Gato, tiene un fondo azul y tiene a Mario, a Luigi y varios personajes más. De caricaturas, de anime y todo eso. Váyanme a ver, por favor. Nos vemos. Nos vemos. Por eso yo no salgo a la tele. No, 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 no.